¡Maria Pía! ¡Maria Pía, preciosa linda! ¡Pía Correa Agumusio! ¡Maria Pía! ¿Pero qué pasa, lindo, que hay tanto grito? Mira, María Pía, yo te quería... No, si el hijo había stop, no lo diga, no lo diga. ¿Pero qué pasa, María Pía? No, 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 si no se haga leso, lindo, yo lo conozco bien. Todos los años en esta época a usted se le pone el mismo brillito en los ojos, sí, 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 es como una enfermedad que le baja. Sí, pero María Pía, por favor, acuérdate, mi amor, que yo fui nacido y criado en el campo y yo estaba pensando que... ¡Ay! Ya lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir, lo va a decir. ¡Pero Pía, pero Pía, por favor, que tiene por una vez que sea! ¡Dígalo, dígalo, dígalo, dígalo! ¡Vamos a las fondas, mi amor! ¡No! ¡No! Es que tenía que decirlo, Dios mío, tenía que mencionar esa palabra espantosa. Pero Pía, ¿qué tiene de malo ir a las fondas, mi amor? ¿Cómo es que tiene de malo, oye? ¿Cómo es que tiene de malo? ¡Puros rotos que se curan y chocan! ¡Eso es que tiene de malo! ¡Pero María Pía! ¡No, no, 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 Pompi! A mí no me vas a llevar a esas fondas ni amarradas, oye, ni muertas. Yo no me voy a ir a parar ahí a ver cómo esa gente baila con ese olor a vino y esas cosas llenas de ceboll y ya cosas... ¡Empanada, pues, Pía! ¡Esta, esa rotería! Pero Pía, por favor, piensen en el azul de septiembre, los volantines multicolores, el palo encebado. ¿Qué es lo que estás diciendo, oye? ¿Qué es lo que estás diciendo? El palo encebado es un madero, ¿no es cierto? No me expliques nada, oye. No quiero saber nada de palo. Nada. Nada. Nada, nada. Usted sabe perfectamente bien lindo. Usted lo sabe. Usted sabe lo mal que me siento yo en esta época. Las jaquecas me vienen. Me empieza... 16 de septiembre ya me empieza las jaquecas. Sí, pues, sí, pues. Y no se me termina por ahí por alrededor del 20 y a veces hasta el 18 chico me dura. Claro. No, no. No, no. No, no, no. Sí, supongo. Yo, 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 incluso le diría que recién vuelvas en la misma a mediados de octubre por ahí para el cumpleaños yo, mamá. Ah, claro. Recién. Claro, ¿no quieres que te diga lo que pienso de ti, oye? ¿Sabes lo que eres tú? ¿Sabes lo que eres? A ver qué es lo que soy. Y te lo voy a decir. A ver qué es lo que soy. Te lo digo, te lo digo, pues. Ya, y te lo digo. Y te va a ir de espaldas cuando te lo digas. Te lo digo, eres una exagerada. Ya, te lo digo. Exagerada yo. Tú. ¿Cómo te atreves a insultarme de esa manera, oye? ¿Qué te crees que eres? Sí, por última vez. Vamos a la fonda uno. No, no, no y no. Yo no creo que no sabe nada de guaso, ni de fonda, ni de chicha, ni de palo de mantequillado. Nada, nada. Ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Voy solo a la fonda. Ya vas a ver cómo llega el huracán y que cubren a la fonda. Ya, ya, ya. Fantástico. Vaya solo nomás. Quiere pasar vergüenza, vaya solo. Solo, porque yo lo voy a acompañar. Vaya solo. Ah, espérate nomás. Y voy solo. Y vaya a ver qué bien lo voy a pasar en la fonda solo también. Nadie quiere ir conmigo a la fonda. ¿Qué quiere usted, Caroca? Perdón, don Javier. Yo quería hacer un brindis con usted para conmemorar las fiestas patrias. Caroca, me emociona su actitud. Muchas gracias, Caroca. Don Javier, este cacho de chicha encierra todo el afecto que siente el humilde servidor por su persona. Por favor, brinde conmigo para que se le quiten todas las penitas. Caroca, sus palabras me rechocen al campo chileno. Al mugido de las vacas. El tintinear de los pajaritos. El olor de la tierra húmeda. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, Caroca? Por supuesto que lo entiendo, don Javier. No es que yo sé mucho de esto. No es que yo tenía camiones. Ah, ya, perfecto. Perfecto, Caroca. Salud, querida. Míreme a los ojos y sírvase este cachito de chicha para que se le pasen todas las penitas. Salud, Caroca. Cuidado, 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 que se le repara, cuidado, cuidado, que no es lo muy bueno eso. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Alto rica la chichita, Caroca! ¿Cómo no va a estar buena? ¿Cómo no va a estar buena si me ha echado un compadre mío chillán que tiene una cabanera? Oye, Caroca me volvió el alma al cuerpo. Emergió en una carne y cubren de nuevo. Chicha es la buena. ¡Priscila! 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 ¡Venga para acá! ¡Priscila, Javier! ¡Priscila! ¡Ay, Caroca, Rosa! Aquí no me había asignado nada. ¡Ahí estoy! ¡Sosa, sosa, sosa, sosa! Pensé que me ibas a dejar toda vestidita de china y te había sido solo tomarla a las fondas. Oye, Priscila, ¿qué motivo tuvo usted para vencer eso? Priscila, por favor, vaya a la bodega y me traga una botella de whisky para acá. Ay, dime, ¿ya todo, Javier empezó la rosca? ¡Dijo la mosca! Oiga, 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 Javier, no, 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 no nos conviene combinar porque la chicha y el chichón uno se pone medio avinagrado. ¡Ajá, oiga! Oiga, ¿qué mezclan y qué ocho cuartos, Caroca? Oiga, mire, si la botella es para otra cosa. ¡Ay, si esta loca había servido! Ya está, ahora va a ver la pida Correa quién es F.J. Igure. ¡Ah, ya, ya! Vamos a ver, Caroca, ¿quién es más hombre de los dos aquí? ¡Oh, cómo, 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 cómo! ¿Ya está? Mire, vamos a medir nuestras fuerzas con este pequeño juego campesino, Caroca. ¡Ay, ya sé que he tenido eso, así que sí! Ya pues Caronca, a ver. ¡No, no, no! ¡Cállate, Caronca! ¡Vamos, vamos pues! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí va! ¡Va a emerger el ventarrón, Caron! ¡Vamos, Caron! ¡Vamos, Caron! ¡No, no, no! ¡No vale, no vale! ¡No vale! ¡No, no vale! ¡Una mía, una mía! ¡No, no vale, Caronca! ¡Ahora sí que vale! ¡Ya! ¡Vamos, Caronca! ¡Ya! ¡Vamos, Caronca! ¡Ya! ¡Vamos! No, ahí está, no! ¡Oh, no, no, cabrón! ¡Vamos, caronca! ¡Vam! ¡V$4! 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 ¡Vam! 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 Toque you! ¡Vam! ¡Per WAS! Prezwischen! ¿¡Pero qué es este espanto en mi casa? ¡Ah! Perdón, yo lo vi! ¡Pero! ¡Pero Pavi, usted se lo roto del todo lindo! ¡Lindo! ¡Tirado del suelo ahí con esta gente! ¡Pero qué le pasa! Se me pide, lo que pasa es que estamos celebrando el pequeño 18 chico en familia, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? ¿Familia? ¿De qué familia me habla, oiga? ¿Cómo que familia? La familia es el edificio. El tiene inmueble en el edificio, la comunidad. ¿Así, ah? Así pues. Ya, señora pía, venga, incorpórese la alegría de dicioche. ¿Por qué yo se lo tomo un poquito de sisa para que tire barril un poquito a él? Oiga, ¿qué se ha creído usted, Roteque? ¡Va a irse de mi casa! ¡Ya, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Avete con él! ¡Avete con él! ¡Avete con él, amigo! ¡Avete! ¡Hueca, hueca, rendí! ¡La familia le ocurren en masa! ¡Pilete, por andeos riesgo! ¡Pierre correga un mucio! ¡Uy, pero está brutal, Pilete! ¿Qué te parece? Pues mira esta pinta, un poquito autóctona. ¡Qué simpático, Pilete! ¡Pilete, Pilete! ¡Pero que está genial! Yo toda mi vida he adorado la estampa del guaso chileno, oye. Te cuento, pía. ¿Sabes? ¿Sabes qué fue lo que me enseñó el profesor Valero esta semana? ¡Ay, qué! ¿Quién te enseñó? ¡Adivina! ¡Ay, no sé! ¡Cueca! ¡Ay, Pilete! ¡Adoro la cueca! ¡Yo adoro la cueca! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Ay, por favor, a ver! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, a ver! ¡Ay, conmigo! ¡Puco hasta abajo! ¡No! 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 ¡Ay, por el costillano! ¡Ay, vamos! ¡No creo que me lo pueda contigo! ¡No, pero a ver, a ver! ¡Pilete, no sé qué tú lo haces tan miedo! ¡Pilete! ¡Pilete! ¡Ese es! ¡Pilete! ¡Ay, ¡Pilete! 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 Gracias.